Hola chicos, bienvenidos a otro vídeo aquí en el canal. Prácticamente acabo de grabar el vídeo de la reacción de Stupid Love de Lady Gaga. Así que si no lo habéis visto, os dejaré el vídeo por debajo para que vayáis a verlo y también os suscribís al canal. Pero como estaréis viendo en este título de este vídeo, os voy a reaccionar a Falling de Harry Styles. Harry Styles vino a finales del año pasado con su segundo disco, Fine Line, que a mí la verdad me gustó bastante, bastante más que su disco homoimo debut, Harry Styles. Y una de sus canciones más míticas, que es un baladón Falling, creo que por eso la he hecho a Single, porque es una de las favoritas de los fans, a mí me encanta, junto con Adorio, que me parece un temazo. Y claro, yo por ejemplo, como aún no había vuelto a YouTube, pues no había reaccionado a Adorio. Pero ya que estoy aquí, voy a reaccionar a Falling, a ver qué tal me parece. Yo la verdad es que... Ya está, ¿vale? Ya está. Vale, en el momento parece todo como el adelanto que subí a YouTube. Yo la verdad es que tengo que decir que no espero mucho del vídeo. No lo sé por qué, la verdad. Me esperaba más del vídeo musical de Taylor Swift, vaya, de The Man o de Stupid Love de Lady Gaga, pero de Harry Styles. Tiene Harry Styles unos vídeos musicales, su discografía, la mayoría de sus vídeos suelen ser muy sencillos, pero efectivos. A ver si Falling lo es. Está en la mierda de Harry. Es súper triste la canción, pero es muy personal. Y creo que la canción habla del final de su relación con Camille. Pero así decirlo, y que Florida terminó, que creo que fue su adicción al alcohol. Está tocando el piano. Es que me encanta el estilo de Harry Styles que tiene, su forma de vestir muy... Es que me encanta, de verdad. Vale, se está inundando el piano. Y cada vez está cayendo más agua en la habitación, o sea, yo creo que va... Yo creo que va a ser cosa de que se ahoga en un vaso de agua la típica frase que tenemos en español. Bueno, en España. Pobrecillo. A ver, no sé, el vídeo es muy monótono. Si no es porque se está inundando la habitación en donde está, tocando el piano. Sigue igual. Buena, mana. Se han abierto las ventanas y ha entrado un poco más de luz, pero no sé qué decir con esto. Se está llegando muy rápido a la habitación. Ay, madre. Se está ahogando. Está cayendo. A ver, el vídeo es lo que he dicho antes. O sea, está haciendo muy sencillo, pero está haciendo efectivo. Sigue cantando debajo del agua. Yo no sé, o sea, yo no podría aguantar la respiración, o sea, y se lo tengo con la boca abierta. Esto tiene su mérito, señores, ¿eh? O sea... Yo me desesperaría total. Y mira, me encanta estar debajo del agua, pero... Y cómo se queda quieto y sentado y no flota, o sea... Tiene que estar sujeto a algo espuro. Pero cómo, coño, canta debajo del agua, así... A ver, obviamente sé que no se escucha su voz debajo del agua, pero abriendo la boca tanto y no es súper incómodo, yo me ahogaría. Pues claro, ahora ya empieza a flotar. Ya se acabó el vídeo. ¿Ya se acabó el vídeo? Está hecho la mierda. Ya se acabó el vídeo. Ay, ¿qué os ha parecido el vídeo? A mí el vídeo, pues, ya os lo dije al final, así lo que yo me esperaba, un vídeo sencillo, pero efectivo. Y que no iba más allá, describía prácticamente lo que estaba pasando en el describirlo de la canción. Es como que coge el tema de la canción y lo lleva y lo representa en el vídeo musical. Bueno, decidme qué os ha parecido el vídeo aquí en la cajita de comentarios. Suscribiros al canal para estar más atentos a más vídeos de Harry Styles y más personas de la música pop. Así que yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.